Jürgen Habermas nació el 18 de junio de 1929 en Durfurt, Alemania. Se le considera el principal representante de la segunda generación de la Escuela de Frankfurt. Entre 1955 y 1959 trabajó en el Instituto de Investigación Social de la Ciudad. Enseñó fisiología en Heidelberg y sociología en Frankfurt. Y se dirigió al Instituto Max Planter de Stamberg entre 1971 y 1980. En 1983 obtuvo la Quetadra de Filosofía y Sociología en la Universidad de Frankfurt. Habermas se le considera el miembro más destacado de la segunda generación de filósofos de la Escuela de Frankfurt. Y la última gran figura de la tradición filosófica que dispira en Marx y Heidelberg. Pura interpretación socio-histórica del mundo actual. Critica las contradicciones y tendencias de la crisis del capitalismo tardío burocrático. Las cuales derivan de la falta de consenso racional con respecto al principio de organización de la sociedad vigente. Su teoría de la acción comunicativa es una teoría global de la sociedad. El origen, la evolución y las patologías de la sociedad. Habermas abandona el programa de la filosofía de la conciencia o del sujeto y se ubica en el de la intersubjetividad comunicativa o del entendimiento lingüístico. Junto con el concepto de acción comunicativa, Habermas introduce una noción complementaria en el mundo de la vida. Único horizonte desde el cual y sobre el cual puede producirse la reproducción simbólico-social en acciones lingüísticamente medias. Sus principales obras son Historia y crítica de la opinión pública, 1962 Teoría y práctica, 1963 La lógica de las ciencias sociales, 1967 Conocimiento e interés, 1968 Ciencia y técnica como ideología, 1968 Cultura y crítica, 1973 La crisis de la racionalidad en el capitalismo evolucionado, 1973 Quizás el mayor aporte de Habermas a la filosofía analítica es el desarrollo de su conocida acción comunicativa Una herramienta que afirma que, previo a la existencia de la mente y la actividad intelectual, existía el lenguaje Un lenguaje que contiene en sí mismo unos principios o presuposiciones Sin los que ningún sujeto con capacidad del habla puede realizar esta acción Estos principios, integritividad, verdad, rectitud y veracidad Fundamentan toda teoría de Habermas expuesta en un simple hecho que el lenguaje ayuda a comunicarnos entre nosotros mismos y así llegar a un entendimiento mutuo Habermas define el lenguaje y afirma que sin el lenguaje no habría forma de entablar una interacción entre dos o más sujetos que puedan debatir Exponer y argumentar sus razones para esta forma desarrollar un conocimiento consensuado de los objetos del mundo Es así que, si bien la filosofía no coincide en el lenguaje independiente del intelecto humano Habermas no puede concebir que su acción comunicativa no se realice sin la racionalidad de los acordes Ya que estos no se refieren a algo en el mundo objetivo, en el mundo social o en el mundo subjetivo Sino que la relativizan sus emisiones sobre algo en el mundo teniendo presente la posibilidad de que la validez de ellas pueda ser puesta en cuestión por otros actores Además, en el discurso, donde por medio de la argumentación se determina lo que es válido o verdadero Es decir, la verdad no es una copia de la realidad a la cual se refieren los argumentos de los participantes en el discurso Sino que es resultado consensual sobre el cual no actúa ninguna influencia que lo distorsione Ese consenso se logra cuando se dan cuatro condiciones de validez aceptadas por los participantes Que el enunciado que hace el hablante sea comprensible Que el hablante sea fiable Que la acción pretendida sea correcta por referencia a un contexto normativo vigente Que la intención manifiesta del hablante sea en efecto la que él expresa De esta forma, Habermas y su acción comunicativa apoyan y contribuyen la filosofía analítica Llenándola de fuerza y valor La sociedad como un sistema y un mundo de la vida La teoría de la acción comunicativa posee también implicaciones sociales Ya que en ella se sintetiza una concreta teoría de la sociedad Estrechamente relacionada con la racionalidad discursiva Sobre la base de esta última, Habermas propone una clasificación analítica de la acción social Ya que los actos de habla poseen una fuerza socio-integradora Es decir, entendiendo el hecho de que los actos de entretenimiento y de comunicación Resultan discursivos para coordinar socialmente la acción humana Frente a la acción teológica o instrumental En la que se concentraba la investigación geológica clásica y la acción estratégica La noción de acción comunicativa propuesta por Habermas Sostiene que la interacción de los individuos se coordena por el acuerdo entre ellos De forma práctica y armónica Por otro lado, la referencia a la práctica comunicativa Supone la transformación de la sociología dominante Que busculaba entre los enfoques descriptivos de la teoría de sistemas Y las teorías normativas basadas en el desarrollo de la fenomenología social Habermas amplía el foco de la investigación Al suponer que los sujetos no solo persiguen egoístamente sus intereses Sino que son capaces de proponerse de acuerdo a través de procesos comunicativos Y coordinar solidariamente sus acciones